Amigos diputados, vamos a ir a la zona de acueducto donde se están trabajando para mostrarles un poco el avance de la obra. Y después queremos visitar el país Martín por ahí también, el país Francisco de la iglesia. Más allá, quiere ir a mirar un poco, si nos permite, después de venir el acueducto. Muchas gracias.